¿Todo bien? Jime, ¿qué es esto? Esto es un booster elevador que se utiliza a partir de los 15 kilogramos más o menos que estaría a partir de los 4 o 5 años, siempre dependiendo de la contextura del niño entonces esto lo que hace es elevarlo para que le pase correctamente el cinturón ¿Cuánto sale esto? Esto sale a partir de los más o menos de los 1.500 pesos y se utiliza siempre en cualquier... En el asiento se pone directamente Bien, ¿y después están las butacas? Tenemos butacas que van de 0 a 25 kilogramos que salía recién nacido hasta los 6 o 7 años aproximadamente ¿Qué son estas? Exactamente, o sea, habían estas que vemos por acá que tienen las lealdas de reclinación y posiciones ¿Precio? Y a partir de los 2.500 pesos más o menos o sea, después vamos aumentando en lo que es calidad y funciones aumentando el precio del mente pero bueno, también van modernizándose en cuanto a los sistemas Estos son por el sistema de seguridad, cinturones de seguridad convencionales Sí Pero bueno, vienen unos más autores que se llaman Latch o Isofix que son sistemas de enganche de autos más modernos ¿Cuántos salen esos? Estas son a partir de los 13.000 pesos más o menos Perfecto, y esta es la variedad que tenemos entonces Cristian, si tenés ganas de tener otro bebé entonces anda pensando en alguno de estos modelitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video